Podemos puso en marcha el pasado lunes el proceso para elegir nuevo secretario general en cuatro ciudades de Andalucía, entre ellas Algeciras. El secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, formalizó ayer el arranque de este proceso, que también se llevará a cabo en Jerez, Jaén y Córdoba. El calendario se inició el lunes con un periodo que comprende hasta el 2 de junio para la concesión de avales y la inscripción de candidaturas, mientras que el 3 de junio se publicarán las candidaturas provisionales y el 6 será el momento para las definitivas. La campaña electoral tendrá lugar del 6 al 19 de junio y la votación los días 17, 18 y 19 de ese mes. Se procederá al recuento el día 20 y los resultados oficiales estarán un día después, el 21 de junio. En el caso de las dos ciudades de la provincia de Cádiz, entre ellas Algeciras, Nacho Molina ha destacado la importancia del proceso para la organización, ya que ambas carecían de esta figura. El pasado 3 de mayo, María José Jiménez anunciaba que dejaba Podemos, partido político en el que militaba. La falta de apoyo por parte de Podemos a la propuesta de la Algeciras-Bobadilla fue decisiva para desvincularse de la formación política.